Muy buenas tardes, Salvador. Es un placer estar acá con ustedes. Hoy es el día del salvadoreño, ¿verdad? ¿O fue ayer? Bueno, entonces se celebra todo el fin de semana el día del salvadoreño, mirá vos. ¿Sí? Me comí una rica popusa ahora de chicharrón para la dieta. Bueno, la estamos pasando rico. Está hermoso el día, todos vestidos de azul. Muy lindo, esa hermosa bandera de Salvador. En donde he tenido la oportunidad de ir ya en cuatro ocasiones a Salvador. Y cuando voy no me quiero venir. Me quiero quedar, pero tengo que trabajar. A la comunidad de Guatemala Musical, soy Vilma Díaz de la Sonora Dinamita de Colombia. Estamos aquí festejando el día del salvadoreño en la ciudad de Petaluma, aquí con la gente de Guatemala. Muchas gracias por su apoyo y un abrazo. Gracias, Vilma. Seguidores de la Dinamita y de ustedes. Gracias. 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 Gracias.